Una vez que iniciamos sesión en el sistema de evaluación docente, vamos a dar un clic en este icono para comenzar el proceso. Lo que vamos a ver a continuación es una descripción del proceso a realizar. Se pide que sean lo más honestos posibles. Y una vez que ya estemos preparados, vamos a darle clic en el botón iniciar. Lo que sigue es buscar el nombre de la asignatura que se nos ha impartido. Pueden buscarla a través de la lista desplegable o pueden filtrar. A lo mejor la asignatura que tomaron es investigación y vamos a filtrarla por aquí, a lo mejor investigación 4. Y después vamos a filtrar al docente. Si conocen su apellido, pues vamos a colocarlo. Y una vez que coloquemos tanto la asignatura como al docente que le impartió, vamos a proceder a contestar cada una de las preguntas de la evaluación docente. Estas están organizadas de manera vertical y tienen valores que van del 1 hasta el 5, comenzando con totalmente en desacuerdo que corresponde a un 1 y totalmente de acuerdo 5. O sea, es una escala Likert. Entonces, en cada caso vamos a ir marcando de acuerdo al desempeño que haya tenido cada uno de los docentes en estas asignaturas. Debemos asegurarnos que cada una de las preguntas estén respondidas con alguna de las 5 opciones y como opción adicional tenemos un campo para agregar comentarios adicionales. Esto quiere decir que si ustedes quieren darle a conocer al docente alguna área de oportunidad detectada y que el docente pueda, digamos, saber en qué puede mejorar, pues son libres de hacerlo. Esta información no será revelada hacia ningún otro estudiante. Únicamente los administradores podrán ver la información y el docente no podrá ver quién es el que escribió ese mensaje. Se recomienda que lo hagan con mucha honestidad y con todo respeto. Si alguien no tiene algún comentario que decir, entonces se deja en blanco, pero si lo tienen, se puede utilizar este campo. Y una vez que hayamos finalizado la evaluación de la asignatura con su respectivo docente, vamos a darle clic en el botón enviar evaluación. Vamos a repetir el proceso por cada una de las asignaturas y cuando hayamos terminado de evaluar todas las asignaturas con su respectivo docente, vamos a darle clic en el botón finalizar sesión. Y ese es todo el proceso.